No, ¿cuántos viajaron generalmente? ¿60? ¿70? ¿Están todos? Porque en Uruguay está allí en este momento en Uruguay, está haciendo ruido, como es el mundo en la televisión, así que estamos extrañando, todos los estudiantes, todos los pastores en este momento, en este preciso momento, está predicando allí en la iglesia de Costa Azul, en Uruguay, así que una bendición y los apoyamos desde acá, usted tiene que estar orando, están sin descansar, porque le están dando desde la mañana hasta la noche, yendo a predicar a las plazas, dando talleres, capacitando a la iglesia allí en Uruguay con las herramientas, humildemente que nos vio el Señor ahí compartiendo, así que es una bendición. ¿Qué le parece? Así que, ¿qué te parece? Ponete de pie un segundito más. Y antes de ir a su palabra, este mes, ¿qué énfasis tiene este mes? ¿Cómo se llama? La serie. Muy bien, intimidad. Intimidad con el Señor. La intimidad es para conocerle más, amén, para buscarle mucho más, amén, para conocer lo que Él piensa, para conocer sus propósitos, para que Él nos hable, para que nosotros derramemos nuestro corazón también delante de su presencia. Por ahí algunos dicen, no, yo la verdad es que no oro, solo oro cuando vengo al culto. Te sugeriría que vengas a los dos cultos de la semana, entonces. Pero además de eso, ¿no? Tener tu tiempo devocional, tu tiempo de comunión con Dios para conocer más a Dios. Y no se trata de repetir frases, se trata de estar ahí en la presencia de Dios, porque donde vos estás, está la presencia de Dios. Amén. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Entramos a tu presencia con gratitud, con adoración. Queremos bendecirte, Señor. Queremos conocerte. Por sobre todas las cosas, queremos conocerte, Señor. Mi corazón está sediento, Señor. Mi corazón está expectante en esta noche de lo que vos vas a hacer en este lugar. Si alguno ha venido enfermo, te pido que lo sanes, que lo levantes. Si ha venido desanimado, que cada carga la podamos dejar a los pies del Señor en esta hora. Señor, me levanto de todo fracaso. Me levanto, Señor. Me sobrepongo a toda emoción negativa. Señor, y quiero adorarte en espíritu y en verdad, como me enseña tu palabra, con un corazón genuino, con un corazón sincero. Vamos, comienza a adorar al Señor en esta hora. Dígale gracias. Gracias, Señor. Comienza a darle gloria a Dios. Levanta tus manos, Señor, donde estás. Enseñate que tú pillares en el Señor. Te necesito, te necesito, Señor. Mi alma está sedienta. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Tuyo el poder. Tuyo es la gloria por siempre. Amén. Vamos, 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 vamos. Tuyo es el reino. Tuyo el poder. Tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo. Dios está aquí, Dios está aquí. El poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Decirle en esta noche, ponle la mano en tu corazón y decirle, Señor, háblame. Háblame. No quiero ser obstinada. No quiero ser desobediente. Háblame, Señor. No quiero hacer oídos sordos. Habla mi vida, Señor, porque te necesito, Jesús. Te necesito. Aleluya. Cielo aquí, cielo aquí, oh rey. En mi corazón, en mi vida, en mi familia. Si tú estás, si tú estás. Oh, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Estamos completos en ti, Señor. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Oh, sí, Señor. En cielo aquí. En cielo aquí, en cielo aquí, oh rey. 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 En cielo aquí, en cielo aquí. En cielo aquí, oh rey. En cielo aquí, oh rey. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Señor, aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesús. Wow, si ese aplauso fue para Jesús, Dios mío, como tiene que ser, vamos. Damos gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús, puede tomar su lugar, ya me quedé sin vos de nuevo, wow, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer la palabra en esta hora mientras vas buscando un salmo muy conocido, que es el salmo de David, el salmo 139. Yo cuando leo este salmo digo, David fue muy vanguardista, fue como un adelantado a su época porque estaba leyendo una ecografía 5D. El tipo fue un paso más adelante y por ahí a nadie se le ocurría en esa época hablar, mi embrión, vieron tus ojos. El tipo estaba viendo una ecografía, ¿no? Nada más emocionante que vea, ahí yo vi la ecografía 5D de Nala, imaginate, yo estaba súper emocionada. Tengo la foto de la ecografía en la heladera, re fanática la abuela. Y David estaba en esta postura, ¿no? Ahora, intimidad tiene que ver con ese privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios de relacionarnos con Él. Intimidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por eso es importante que vos aprendas a relacionarte con Dios. Hay veces que, no sé si te ha pasado, pero a veces uno descuida la oración y resulta ser que la oración pasa a ser el último recurso en nuestra vida. Entonces, cuando las papas queman, mi mamá decía así, ah, ahora venís porque las papas queman, ¿no? Cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, difíciles, entonces ahí empezamos a temblar. ¿Y a quién le pedimos? Ay, Dios, sácame de esta situación. ¿Cuánto les ha pasado? Venías de un tiempo donde no buscabas a Dios, te pasa algo en especial y decís, ay, Dios mío, yo te puedo asegurar que la persona más atea puede exclamar esta oración en sus últimos momentos, ¿sí o no? Ah, no, yo soy ateo, yo no creo, yo todo lo paso por la razón, ¿no? Y resulta que cuando está hospitalizado, está en terapia intensiva, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Porque, bueno, es muy del ser humano, pero este tiempo de intimidad tiene que ver con tener una relación más sólida. Sé si al miércoles pasado, si no escuchaste esta predica, escucharla, estuvo muy buena, hablaba de la profundidad que tenemos que tener. Hablaba no solo de esa profundidad, sino también de la obediencia, porque ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Porque qué lindo que escuchar la voz de Dios, pero ¿qué hacemos cuando salimos de aquí? Siempre digo en educación, que es el área que más me gusta, digamos, en educación se dice que hay un verdadero aprendizaje cuando hay un cambio, cuando esos cambios se pueden ver, cuando esos cambios son visibles, porque si no hay cambios, hay otro tipo de aprendizaje o no hay aprendizaje. Entonces, lo más importante cuando nosotros, vos venís aquí a este espacio, al culto, a un grupo, o estás en tu casa y tenés el privilegio de relacionarte con Dios, lo más maravilloso que nos puede pasar es el cambio en nuestras vidas. Aquel que buscó a Dios en cualquier momento, su cara lo dice. Mire al que tiene al lado, ¿cómo está la cara del que tiene al lado? Algunos hacen así, ¿no? Ay, que viene de tomar una limonada o viene a tomar vinagre. Y está así, ¿viste? Pero cuando vos tenés un encuentro con Dios y tenés intimidad con Dios, hasta la cara lo refleja, porque la Biblia nos dice que el corazón alegre hermosa el rostro. Por eso diga, vamos a reivindicar, mira al que tiene al lado, dígale qué linda que estás hoy, qué lindo. Se nota que tu belleza es interior. Bueno, entonces, tenemos el privilegio de relacionarnos con él, que tengas la idea de intimidad, este espacio que hemos generado, lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor y que queremos compartir durante todo este mes y que estamos compartiendo con vos, tiene que ver con esto, con que tengas una relación cercana, una relación personal con Dios, una relación de intimidad, con sencillez, con obediencia, que es lo que venimos escuchando, porque vos sos importante para él. Él te creó, él te creó y te creó con la capacidad de relacionarte con él. Tu única función en la vida es relacionarte con él, porque cuando te relacionas con él, luego cumplís tu misión, que tiene que ver con lo que Dios ama, con el corazón de Dios. Pero Dios te creó con la capacidad de poder relacionarte con Dios, por eso no hay excusas. El que no quiere buscar a Dios, puede haber muchas excusas, pero todos podemos acceder a Dios porque Dios no tiene favoritos, dicen por ahí, ¿no? Por eso necesitamos estar en comunión con él, porque él nos presta atención, porque él nos ama, porque él nos enseña, porque él nos corrige. Corrige. Ah, me gustó el que me ama, pero el que me corrige no tanto. Y ahí estamos hoy, Señor, ¿por qué? ¿No? Él nos corrige cuando estamos en comunión con Dios. ¿No? Por eso todo esto sucede cuando estamos en intimidad con Dios. Por eso podemos entrar en su presencia. La pregunta es, ¿vos querés? Decirle al que tenés al lado, ¿vos querés o no querés? Pero preguntarle bien. Despertámelo. Gracias, Aurorita. Ahí está, me gusta. No vino Martín, está en Uruguay, pero la tenemos Aurora. Ahí va. Entonces, quiero hablarte rápidamente de la historia de David. La historia de David es maravillosa, es extraordinaria. Dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al de él. O sea, tenía la forma de Dios. O sea, era una locura este hombre. Tenía el mismo corazón, tenía ese corazón con esa forma, conforme al de Dios. Por eso, este hombre que conquistó el corazón de Dios, nos deja algunas enseñanzas buenas y no tan buenas, porque nos van a ayudar. Pero la prioridad, la prioridad para David era la presencia de Dios. Por eso, cuando él asume como rey, después de un montón de situaciones, bueno, estuvo ahí pobre en un momento de cueva que tuvo que huir, su jefe se había quedado sin trabajo con Saúl, lo envidiaba, que esto, que lo otro. Bueno, un largo recorrido hasta que él llega a ser rey. Y él se dio cuenta que lo más importante que tenía para reinar era la presencia de Dios. De hecho, léelo en tu casa como tarea, segunda de Samuel 6, del versículo 1 al 11. Él se preocupó por ir a buscar el arca de Dios, donde estaba en la presencia de Dios. Él decía, yo no quiero comenzar a reinar sin el arca, sin la presencia de Dios. Y a veces resulta ser que a muchos, en algún momento de la vida, nos da lo mismo. Bueno, voy a conseguir este trabajo total, si Dios quiere o no quiere, seguro va a querer. Vieron que a veces hasta torcemos, ¿no? No sé si quiere o no quiere, pero seguro va a querer. Si tengo vida, bueno, estamos respirando, es porque Dios quiere, ¿no? Este hombre se preocupó por buscar la presencia de Dios, por traer la presencia de Dios a donde él estaba. Ahora, la presencia de Dios, el querer tener esta relación con Dios, entrar en intimidad con Dios, ¿es nuestra prioridad? Qué linda pregunta. ¿Es nuestra prioridad relacionarnos con Dios? Porque en todo lo que emprendamos, debe ser nuestra prioridad su presencia. Señor, no me saques de este lugar sin tu presencia. No me voy a casar sin tu presencia. No voy a tener novio sin tu presencia, ¿no? Buscar la presencia de Dios. Por eso, vamos a leer el Salmo 139 y te quiero hablar de tres acciones que suceden acá con el tema de la intimidad. Esperen que lo busco yo. Igual ahí sale. Estoy leyendo la versión NBI. Dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebosa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados. Aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Al despertar aún estaría contigo. Oh Dios, si tan solo matarás a los malvados, a los que me persiguen. Si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Les cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios. Escucha esto. Examíname, oh Dios. Diga conmigo. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Wow. Yo les digo que después de esta palabra hay que ponerse a cantar porque ya lo dice todo. Pero si querés te cuento algo. Digo, es impresionante. Primero, como decía recién, esta eco 5D que hizo David, que era impresionante. Él viéndose, Señor, yo fui formado, tengo propósito, vos me formaste. ¿No? Pero veo tres acciones en esta palabra. La primera es apertura. Cuando queremos tener intimidad con Dios, tenemos que estar abiertos para conocer a Dios. En la intimidad es donde conozco a Dios. Y para esto necesitamos disposición. Tener apertura con Dios tiene que ver con esa disposición con que yo voy a ese momento de intimidad para buscarle. No hay nada sobre nosotros, sobre nuestra propia vida que Dios no sepa. Eso estaba diciendo David. No hay nada que se le pueda escapar. Por eso vos estás preocupado por tus finanzas. Y acá vos lees este salmo y decís, claro, si Dios conoce todo de mí. Conoce mis huesos, conoce esto. Y a mí me está preocupando las finanzas. A vos te está preocupando una situación familiar. Y el Señor está diciendo, calmate que te desfavorece. Calmate porque yo soy tu Dios. Yo te formé. Yo te voy a ayudar. Yo estoy para amarte. Yo estoy para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabés qué sucede? Que a veces andamos como si no conociéramos a Dios. Entonces andamos preocupados por demás. Andamos por demás quejándonos por todos lados. Y ni te digo si Dios no responde lo que vos querés. Oh, se arma y se viene la guerra espiritual, no la mundial, la espiritual, ¿no? Mirá, Dios, que no me contestás cuántas veces te llamé, cuántas oraciones y no me contestás como yo quiero, como predicaba el otro día Césia, ¿no? Ahí en el auto, en esa oración que estaban haciendo. Digo, en la intimidad es donde aprendemos a conocer el corazón de Dios. ¿Querés conocer cómo piensa Dios? Andá en la intimidad, con la oración, con la palabra. Mire, a veces buscamos respuesta por todos lados y si vos te ponés a leer la Biblia, está todo ahí. ¿Me entendiste? ¿Vos querés respuestas? Andá la palabra. ¿Querés respuestas? Andá la oración. Pero a veces lo dejamos como un plan Z, el plan A son mis contactos, el plan B es el profesional, el plan C es esto. Y hasta lo último, ah, claro, como no resultó nada, claro, ahora me tengo que poner a orar, claro, me acordé, ¿no? A veces hacemos así, pero en la intimidad es donde aprendemos a conocer el corazón de Dios, necesitamos tener esa amistad con Dios, ¿no? Jesús dijo, Señor, que ellos sean como nosotros, que vos y yo somos uno. Había un conocimiento, Señor, que esta sea nuestra oración. Señor, que ellos te conozcan como yo te conozco, querido Padre, que sean uno con vos, que te conozcan, que entren en intimidad. Por eso, esta intimidad tiene que ver con esta relación hijo-padre. Y por ahí digo esto y se te eriza la piel, porque tu padre no fue el mejor ejemplo, porque tu padre estuvo ausente, porque tu padre nunca lo conociste, pero Dios no es así. Aunque padre y madre te dejaren con todo, Dios te va a recoger. No estás solo, no es como fueron tus padres. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios empático, un Dios que está disponible. Cuando vos querés llorar, anda a llorar con Dios. Cuando querés reír, anda a reír con Dios, porque Él va a estar disponible para que entres en comunión con Él. Nuestro problema es el pasado, porque pensamos que como mi padre me defraudó, Dios va a hacer lo mismo. Como mis padres no me escucharon, Dios va a hacer lo mismo. Y Dios no es así, Dios te está esperando hace mucho tiempo para que entres en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Él en esa intimidad comienza a sanar tu pasado y te vas a dar cuenta que Dios va a responder siempre. Por eso en este momento de apertura que tenemos en intimidad con Dios, es ahí donde conocemos cómo piensa Dios, conocemos sus acciones, conocemos sus palabras, oímos su voz e identificamos, no tenemos problema en identificar la voz de Dios, porque aquel que busca en intimidad no se va a confundir con otras voces. A veces viene la voz del temor, viene la voz del rechazo y te la estás confundiendo con la voz de Dios, porque no estás en intimidad, porque no estás conociendo a tu Creador, no estás conociendo al Dios que estamos leyendo aquí en este Salmo. Él conoce tus pensamientos más secretos, Chan. ¿Te imaginás que en esta noche, a ver, proyectame la pantalla, Yami, proyectame los pensamientos de la hermana María? ¡Ah, se está sufriendo la hermana María! A ver, proyectame ahora, Yami, los pensamientos del hermano José, que está por ahí atrás. Proyectame los pensamientos de Noé. A ver si están en el culto, quiero saber. Ahí están planchando, pagando cosas. Imagínate lo que sería esto, ¿no? Que se pudieran proyectar los pensamientos. Bueno, el Señor está proyectando tus pensamientos en esta hora. Chan, te traje a la palabra, ¿no? Ahora sí escucho, entonces, ¿no? Porque Dios conoce lo que pensás y Dios conoce las intenciones de lo que vas a pensar. O sea, vos con Dios no podés jugar al truco, por ejemplo. Perderías siempre, ¿no? ¡Ah, no vale, Señor! Y claro, porque Él conoce hasta tus intenciones. Él sabe lo que te motiva. Él sabe lo que te desmotiva. Él sabe cada situación que vos estás viviendo. Porque dice la Biblia que Él no se examina. Que ahora te voy a hablar acerca de eso. Aun cuando no entendés por qué están sucediendo las cosas, Dios sabe cuál es la mejor manera. Decirle a qué tenés al lado, esta palabra es para vos. Lo interesante, ¿no? Me encanta este Salmo porque lo que más sobresale es la confianza que David tenía en Dios. Porque por eso dice que tenía el mismo corazón, tenía el corazón conforme al de Dios. O sea, lo que él estaba expresando es, no importa lo que pase, Señor, yo quiero tu presencia. No importa si estoy en la cama de un hospital, yo quiero tu presencia. No importa si ahora me quedé sin trabajo, quiero tu presencia. Eso es lo que estaba diciendo David, versión verónica actual, ¿no? David tenía una plena confianza en Dios porque Dios no le iba a defraudar. Dios no le iba a dejar solo. Él sabía, David sabía que podía llevar sus emociones a Él, a ese momento de intimidad. Podía tener esa apertura, Señor, mirá cómo me siento. ¿Sabes cuántas veces fui a orar a Dios y seguro te pasó lo mismo? Señor, me siento una cucaracha. ¿Cuántos oraron así alguna vez? Señor, me siento una cucaracha. Me siento más que el gusano de Jacob, ya pasé el otro nivel. Ya me siento, no sé, algo insignificante. Y es ahí en esa intimidad que Dios comienza a hablar. Y entonces Dios te dice, ya sé, ya lo sabía. Pero qué bueno que me lo estás compartiendo, te dice Dios. Qué bueno que lo estás expresando acá conmigo. Porque te la pasaste hablando. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero digo, qué bueno que me lo expresás, que expresás lo que sentís, tus emociones. Pero aún así todo, cuando yo puedo expresar que me siento la peor cucaracha del planeta, aún así me invade su amor en ese momento de intimidad. Me invade su sanidad. Me invade su presencia. ¿Y qué más podemos decir, Señor? Acá estoy. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener apertura. No tenemos que disfrazar nuestras palabras con Dios en ese momento. No tenemos que disfrazar cualquier situación. Porque vos a los demás podés contarle lo que quieras, pero a Dios no le podemos disfrazar nada. A veces vamos tan diplomáticamente a Dios. Y Dios está así. Y te va a mirar. Te mira con esa carita. Mentime que me gusta, dice Dios. No, pero yo estoy bárbara, yo estoy re bien, Señor. Y Dios ahí. Claro, hija. No, con esa paciencia de padre. No, escuchándome. Por eso la apertura en esta intimidad significa que nada le escondo. Hay gente que se vuelve experta en esconder cosas. Ahí leí un capítulo en un libro de educación que decía el síndrome del impostor. Hay personas que le esconde, dicen ser, pero no son. Y la van piloteando. Pero esta apertura en la intimidad tiene que ver con que nada le escondo, que soy totalmente transparente, que soy moldeable. Señor, háblame. Vamos, decime lo que tengas que decir. Empeñate en buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué te estás empeñando? ¿En qué te estás obstinando en este tiempo? En tu propio pensamiento, en resolver las cosas a tu manera. Empeñate en buscar a Dios. Tengo que tener esa apertura, esa disposición a obedecer y aprender. Si no en tu vida, será pérdida de tiempo. No pierdas más el tiempo, volvete a Él, volvete a su presencia. Entonces, lo primero, apertura. Lo segundo, esa exposición en la intimidad, quedamos expuestos. En la intimidad, en ese momento que yo tengo con Dios, es donde yo puedo decirle, Señor, examiname. Señor, si hay algo en mí que no va, que no sirve, decímelo, Señor. Pero para esto tenemos que estar dispuestos. Lo anterior, tenemos que estar abiertos a que Dios nos hable. Entonces, viene esta etapa en que uno dice, Señor, examiname. Quiero agradarte. Mira lo que dice el versículo 23. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. El 21, acaso no tengo la actitud correcta, acaso no odio y desprecio a lo que tú desprecias. Porque cuando vos tenés comunión con Dios, ya no amás lo que Dios no ama. No puede haber comunión, la luz con las tinieblas. Entonces, empiezo a conocerle a Él y Dios comienza a examinarme. Y para que ese examen sea positivo, digamos, lo primero tenemos que ser humildes. Humildes. Dígale al que tiene al lado humildad. Requerimos de humildad. Si Dios encuentra algo, ¿te animás a que Dios te confronte? Porque en ese momento de intimidad es donde somos confrontados. Ah, no, yo quiero que me diga que soy buena, que soy linda, que soy la mejor del planeta. No, ahí es el momento donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos confronte. Hoy estás siendo confrontado. Cada vez que escuchás la palabra, cada vez que la lees, estás siendo confrontado. Es como un examen. Guau, está diciendo que no sea mentiroso. ¿Y qué onda con eso? O sea, pero para eso requerimos humildad. Señor, examiname. Señor, necesito que vos me hables, aunque sea duro, aunque no me guste lo que me estés hablando, pero requerimos humildad. El orgulloso hace que se apropie de lo que es de Dios. El orgulloso siempre está a la defensiva. ¿Por qué a mí me lo estás diciendo y no se lo estás diciendo a la que tengo al lado? Vieron que a veces tenemos esa actitud, ¿eh? ¿Cómo los conozco? A veces decimos, ¿por qué me lo dicen a mí, a fulani? ¿Por qué Dios me está diciendo esto a mí y no se lo estás diciendo a la otra, que es peor que yo? Porque en esta relación de intimidad no va por comparación. Es tu relación con Dios. El orgulloso está a la defensiva. El orgulloso no puede ver más allá. Por eso no puede ver lo que Dios quiere hacer. No puede ver los planes de Dios porque está cegado. No quiere consejo. El orgulloso no quiere consejo, quiere opinión. ¿Vieron cuando vos vas a una persona y decís, ¿qué opinás de tal cosa? Con Dios no podemos hacer lo mismo. Señor, ¿qué opinás de esto? Pero es solo opinión, ¿eh? No creas que voy a obedecer tanto. Alguno no lo dice y lo hace, ¿no? O sea, a Dios no le podemos pedir opinión. A Dios le tenemos que obedecer. Decirle al que tenés al lado, obedecele de una vez. Tenemos que aprender a tener estos exámenes con Dios. No perder el tiempo. Dejá de pedir opinión. El orgulloso es ingrato. La persona orgullosa termina perdiendo su comunión con Dios, termina perdiendo el trabajo, termina perdiendo la familia, termina perdiendo relaciones porque es orgulloso. Por eso la Biblia nos enseña a ir ante él con humildad. Él humilde es una persona genuina, es lo que hay. Es esto, es lo que hay. ¿No, Señor? Y vos sabés que es lo que hay. No puedo inventarte nada porque vos me conoces, porque conoces lo que pienso. El humilde es genuino y reconoce que necesita de Dios. Por eso el Salmo 19, que es otro Salmo de David, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Me encantó esta versión. Perdóname a aquellos errores de los cuales no estoy consciente. Y puede ser que haya errores que no sean conscientes. Pero cuando vos vas a la presencia de Dios y Dios te dice, che, fíjate, cambia la cara, cambia la actitud, fíjate lo que hay en tu corazón, ahora es consciente. ¿Entendés? Ahora son revelados esos errores. Ya no podés decir, ah, nunca me di cuenta, ¿no? Porque si yo te hablé, te hablé toda la semana de lo mismo, dice Dios. Te mandé mensajito, te mandé a decir por el líder, el coordinador, te lo mandé a decir, no sé, por una publicidad, te lo mandé a decir por todos lados. O sea, ya deja de ser inconsciente, digamos, ¿no? Por eso hay pecados que no son conscientes, hay pecados que son intencionales. Y esos pecados intencionales rompen la barrera de intimidad con Dios. Por eso, Señor, líbrame de esos errores, de los conscientes y de los inconscientes. Señor, que nada quiebre mi relación con Dios. Y mirá, vamos a leer rápidamente. Ahí, ya voy terminando. No sé si lo tenés ya a mí ahí. Ahí va. Segunda de Samuel 12. Resulta que David había metido la de andar. Ezequiel había hablado de esto el día que predicó él. David había tenido un tema bastante escabroso. Terminó con una mujer de uno que, bueno, te lo cuento así, tenía que ir a la guerra, lo manda a la guerra, al frente de batalla para que lo maten y la mujer quede para él, ¿no? Algo así. Parece una novela, pero es así. Entonces, dice la palabra que Dios manda a Natán por lo que David había hecho. Natán era la voz de Dios. Natán le dice, versículo 1, dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, bueno, le cuenta la historia. Entonces, en esta historia, porque se lo hizo bien didáctico, Natán, porque David estaba medio, medio cerradito, no estaba tan abierto a que Dios hablara, claramente, estaba medio obstinado con su pecado. Entonces, bien didáctico, le muestra a través de una historia a Natán y le dice, ¿y qué opinás vos, David, de este hombre que mató la única oveja que tenía? Y David, dice el versículo 5, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. Versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, dice Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Y ahí le dice, asesinaste, ta, ta, ta. Versículo 11, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y escuche el 12, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. Yo doy gracias a Dios por los Natán que pasaron por mi vida. Yo doy gracias a Dios por los Natán. Porque en algún momento de nuestra vida, cuando no escuchamos la voz de Dios, necesitamos al Natán. ¿Cuántos tuvieron algún Natán? Tres nada más. ¿Cuántos tuvieron algún Natán en su vida? Amén. Qué bueno tener estos Natán. Natán le fue con un mensaje. ¿Y sabés qué? ¿Y sabés qué? Lo que no resolvés en intimidad, Dios lo saca a luz. Lo que no resolvés en intimidad, Dios lo saca a luz. Porque es en ese lugar donde debo reconocer mis pecados. Y por último, con esto termino. Apertura, exposición y lo último, guía, dirección. En la intimidad es donde recibimos dirección de Dios. Versículo 24. Guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Miren, si tiene que pegar una frase en la heladera en este día de este culto, llévese esta frase. Versículo 24 del Salmo 139. Péguelo ahí. Véalo cada mañana. O cada vez que va a la heladera. Así que lo va a ver muchas veces. Dice, guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Guau. Señor, que nada me desvíe. Guíame por ese sendero que me lleva a ti. Sabes que en la intimidad es donde nos damos cuenta si algo tenemos que destruir de nuestras vidas o algo tenemos que organizar o algo tenemos que construir. Todo eso se sabe cuando estamos en intimidad con Dios. Esto lleva esfuerzo, esto lleva tiempo, porque estamos conociendo a Dios. Lo que Dios escribió para vos, eso se va a cumplir. Porque si esta es tu oración, Señor, guíame por el sendero que me lleva a ti. Señor, guíame. Confía en lo que Dios puede hacer con vos. Confía en los planes de Dios. Eso que escuchás cuando estás en comunión con Dios, cuando lees la palabra. Dale el control a Dios de tu vida. Dale el control de tus pasos. Porque el amor de Dios va a superar cualquier pensamiento que tengas. Por ahí vos estás diciendo, hoy quiero zafar de esto. Y Dios dice, yo tengo planes mayores porque yo te amo. Tengo planes muchos mayores, más de lo que pensás. Porque queda muy pequeño lo que estás pensando al lado de lo que Dios quiere hacer, de su inmenso amor. Señor, si algo es suficientemente grande como para causarte ansiedad, entonces es lo suficientemente importante como para hablarlo con Dios. Si estás ansioso, ansioso, anda a la intimidad. Ay, Señor, ya, ya voy corriendo. Si estás preocupado, anda a hablar con Dios. A veces las chicas se ríen, las hermanas se ríen de las respuestas que doy. Pero me está pasando esto, ¿va a morar? Eh, pero quería otra respuesta. ¿Y qué querés que diga? ¿Va a morar? Si ahí está la respuesta. Si nuestro Dios es poderoso para levantarnos, nuestro Dios es poderoso para escucharnos. ¿Saben qué? Cuando era jovencita, había terminado el secundario. Me acuerdo que estaba como muy ansiosa porque decía, ay, qué carrera voy a seguir. Y tenía un par de compañeras que iban a la facultad, a la UTN. Yo dije, bueno, me engancho ahí. Total, voy con las chicas y bueno, y vemos lo que pinte. Pero en algún momento me dio como ansiedad. Decía, no, pero yo debería pedir la guía a Dios de todo esto, ¿no? O sea, era cristiana, ¿no? Y decía, bueno, creo que hay que pedir guía, ¿no? Entonces, me puse como ahí, me preocupé y de repente voy al pastor y le digo, pastor, ¿qué piensa? Tengo dos, tres opciones de carrera. ¿Cuál piensa usted que sería mejor para mí? Y el pastor me miró y me dijo, mirá, pero número uno, si estás dudando, quédate en el lugar. Si estás dudando, no des el paso. Pero además, lo más importante es que vayas a orar. Anda a orar. Anda a la intimidad con Dios y Él te va a contestar. Me mandó a escuchar la voz de Dios, de una. Me dijo, Vero, no te voy a decir ninguna respuesta de las tres opciones que me diste. Anda a escuchar la voz de Dios. Y nosotros necesitamos de la misma manera escuchar la voz de Dios. ¿Qué sucedería en esta noche antes de irte? Que estés por hacer algo. Y Dios te dice en esta hora, vení que quiero hablar. ¿Qué pasaría si tenés que consultar lo que vos vas a hacer hoy mismo? ¿Qué sucedería? ¿Qué te diría Dios si le tenés que consultar la decisión que vas a tomar en esta semana? ¿Qué te diría Dios? Ah, no, yo creo que me diría que sí porque se tiene que amoldar a mis planes. Así nos va a ir. Por eso hoy te invito, hagamos un altar aquí adelante. Vení a consultar con Dios tus decisiones. Te invito en esta noche a entrar en intimidad con Él. Y si hay algo que no está resuelto, por ahí esta palabra vino como Natán. Hoy soy tu Natán. Hoy no soy la pastora, pero soy Natán. Y Natán te viene a contar la palabra. Natán te viene a predicar la palabra para que te des cuenta que hay algo que tenés que corregir en tu vida. Y el Señor te dice, este sos vos. Esta palabra es para vos. Esta palabra es para vos. Estuviste engañando, estuviste mintiendo, estuviste alejado. Esta palabra es para vos, te dice Dios. Dios, quiero entrar en intimidad con vos porque lo que no resolvemos en la intimidad, Dios pronto lo saca a la luz. Tarde o temprano. Por eso queremos disfrutar, Señor, tu presencia en este lugar. Si vos disfrutás de la presencia de Dios, de estar en intimidad con Dios, la guía va a venir sola. Y te aviso, no es GPS. Es cuanto más buscas a Dios, vas a saber qué hacer, qué pasos dar. Y sabes qué, si tenés que estar quieto y en silencio, para Dios lo más importante es lo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer. Porque Él está viendo tu corazón. Señor, gracias, gracias, gracias. Ven, ven, ven. Gracias por tu visitación en esta hora. Reconozco que eres mi Dios, mi Padre. Señor, sana los corazones de mis hermanos en esta hora. Que no pueden reconocer a Dios como un Padre protector. Pero, Señor, vos sanás en esta hora. Y mi oración es la oración de Jesús, que sean uno como vos y yo, Señor. Que vos puedas decir lo mismo, Señor. Quiero ser uno con vos, uno con vos. Te adoramos, Jesús. Limpia nuestros corazones. Libranos de los errores inconscientes. Libranos de esos errores que son ocultos. Salmo 23.1. No necesitas reemplazar a Dios por nada, porque a Dios no se lo puede reemplazar. Espacio te haré. Vuelvete a Él en esta hora. Volvete a Él en esta hora. Ora, 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 pedile al Señor. Espacio te haré, Jesús. Haz el espacio en esta hora. Sí, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Y mientras van orando por tu vida Mientras van orando Si quieres confesar algo, hacelo en ese momento Los líderes van a estar orando por tu vida Hacé el espacio del Señor Si hay algo Que el Señor expuso en esta noche Puedes contarlo en este momento Hacé el espacio del Señor